Cultura de Rusia. El Volga y las artes. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Mapa hidrográfico de la Federación Rusa. Están señalizados el río Volga y los mares interiores, Azov, Negro, Caspio. Cuenca del río Volga. El río Volga es el más largo de Europa con 3.645 kilómetros. Su nombre en ruso antiguo designa agua líquido, según la crónica de Néstor, compilada en Kiev hacia 1113. Nace en las colinas de Valdai, entre Moscú y San Petersburgo. Desemboca en el mar Caspio, el lago más grande del mundo. En el delta de su desembocadura está la ciudad de Astrakán. Ciudades a su paso, Nizhny, Novgorod, Kazán, Samara y Volgogrado. Se construyeron numerosos canales y embalses para favorecer la navegación. Ejemplo, Embalse de Rivinsk, que era pantano en 1935. Principado de Kiev, Ruz de Kiev, siglo XI. En el siglo IX, llegaron a esa zona los varegos, viajeros del mar, en referencia a vikingos y eslavos. Los lugareños llamaban a los varegos ruz, que significa remeros. Estos remeros se dedicaban a actividades mercantiles. Las imágenes muestran el lugar de nacimiento del río Volga, los primeros metros. La caseta indicadora del nacimiento del río Volga en ruso, nacimiento del Volga. El río Volga helado, al norte de Jaroslav. Y el río Volga en sus últimos metros antes de las desembocaduras, en Astrakán, última ciudad. Ubicación del Distrito Federal del Volga en la Federación Rusa. El río Volga en la Literatura Jan Streis fue un navegante holandés que trabajó para el ingeniero también holandés David Butler. Butler había sido contratado por el Tsar Alexis I, padre de Pedro I el Grande, para construir una fragata rusa que se llamó Oriol, águila en castellano. Fue el primer barco de guerra lanzado por la Marina Rusa en 1668, en las orillas del río Oka, afluente del río Volga. Esta nave instaló una bandera similar a la de Holanda, con los colores rojo, blanco y azul. Jan Streis escribió un diario de sus viajes por Moscovia, de 1668 a 1670, titulado Tres viajes asombrosos, publicado en Amsterdam en 1676 y en 1683 por David Butler, en Londres, como coautor. Los viajes de Jan Streis, traducción de John Morrison. En su diario, Streis incluye sus experiencias a bordo del Oriol, sus banderas y cintas, y de cómo los cosacos tomaron la nave hasta destruirla en 1670, y masacraron la ciudad de Astrakán, situada en el delta del río Volga. Stepán Racine era el líder de los cosacos de la zona del río Don, que en su parte más oriental pasa muy cerca del río Volga. Racine impuso peaje a los que subían o bajaban el río Volga. En 1671 fue apresado y ejecutado. La pintura muestra a Stepán Racine en el Volga. Pintura de 1918 por Boris Kustodiev. El río Volga en la literatura, música y pintura. Canción rusa folclórica de 1883. Volga, Volga, madre querida. La canción relata que Stepán Racine sacrificó a una princesa persa para favorecer al Volga. La pintura o grabado muestra a Stepán Racine arrojando a la princesa persa al río Volga. Es un grabado del libro publicado en Ámsterdam en 1681, Los viajes de Jan Streis en Moscovia. Y la letra de Volga, Volga, madre querida, dice así. Desde la isla boscosa en el ancho y raudo río, orgullosamente navegaban las barcazas cosacas. A la delantera está Stepán Racine con su princesa a su lado, para la boda arreglada, y él alegre y borracho. Desde atrás viene un murmullo, nos cambió por una mujer, pasó una noche con ella y a la mañana es mujer también. Este murmullo y risas escucha el terrible Atamán, y con mano poderosa arrebató a la princesa persa. Sus espesas cejas se unieron, se preparó una tormenta, la sangre furiosa se agolpó en los ojos del Atamán. De nada tendré pena, daré rienda a la furia. Se escucha su voz poderosa por la costa del lugar. Volga, Volga, madre querida, Volga, río ruso, nunca viste regalo tal de un cosaco del dom. Para que no haya discordia entre gente libre. Volga, Volga, madre querida, he aquí, toma a la princesa. Agarra con mano poderosa, él a la bella princesa, y por la borda la lanza a las raudas olas. ¿Qué les pasa, hermanos tristes? ¡Ey tú, Filca, vamos, danza! Hagamos una canción atrevida en memoria del alma de ella. Desde la isla boscosa, en el ancho y raudo río, orgullosamente navegaban las barcazas cosacas. El río Volga en la música. Canto de los sirgadores del Volga. Canción tradicional rusa, recopilada y publicada en 1866 por Mili Balakirev, popularizada por el cantante de ópera ruso Fyodor Chaliapim. Manuel de Falla, compositor español, hizo una adaptación y la publicó como Canto de los remeros del Volga. El canto de los sirgadores del Volga es una saloma, cantada por tiradores de barcazas en el río Volga en el siglo XIX. Saloma es el canto de marineros para aumentar la productividad de los trabajos en el mar. Coordina el ritmo de los movimientos y reduce la tensión. La letra en ruso, en su transliteración en alfabeto latino y en español. Un fragmento dice así. ¡Ey, tirad! ¡Ey, tirad! Una vez más y una vez más. ¡Ey, tirad! ¡Ey, tirad! Una vez más y una vez más. Arrastramos las barcazas, tiramos con fuerza. ¡Ay, sí, sí, ay, sí! ¡Ay, sí, 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 ay, sí! ¡Tiramos con fuerza! Sirgadores o burlaquis en el Volga Eran personas que, caminando a lo largo de la costa de los ríos y canales, remolcaban barcos de vela y balsas contra la corriente, por medio de cuerdas, entre los siglos XVII al XX. Caminaban por el camino de sirga. Era atracción humana. Sirgador es el que se gana la vida sirgando, tirando de la sirga o cuerda. Trabajaban desde la primavera hasta el otoño. En invierno, no, porque los ríos estaban congelados. El sistema de remuneración era de ARTEL, asociación voluntaria de personas para una actividad colectiva, participando de los ingresos general. Las áreas eran En el río Volga, de Moscú a Astrakán. La ruta blanca, de Moscú a Arcángel. Y la del río Dnieper, en Ucrania. La ciudad más popular de burlaquis era Rivinsk, en la cuenca del Volga. Fue uno de los asentamientos eslavos más antiguos en el Volga. Comerciaban artesanías y metales. Rivinsk aparece en documentos de 1504 con el nombre de Rivnaya Sloboda, que significa el pueblo de pescadores, porque desde ahí enviaban peces esturiones a la corte de Moscú. Era un pueblo libre o Slobodá, de gran riqueza natural. La actividad de los burlaquis se volvió obsoleta con la aparición de los buques de vapor, y el gobierno soviético prohibió los burlaquis en 1929. Las fotos muestran mujeres y hombres sirgadores en el río Volga, hacia el año 1900. El río Volga en la pintura. Los Sirgadores del Volga, de 1870. Pintura de Ilyar Repim, en el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, Rusia. Inspirada en la canción Los Sirgadores del Volga. Es una pintura realista. Muestra el esfuerzo de los sirgadores. Solo uno mira al espectador, el segundo a la derecha, que es un sacerdote excomulgado, según apunta Repim. Un joven con su cuerpo recto mira la otra orilla. Está iluminado por el sol. Con una cruz, parece que quiere liberarse de las ataduras. La bandera del imperio ruso ondea en el barco que arrastran. En el horizonte, un barco a vapor es el símbolo de la revolución industrial. Sugiere liberación de la atracción humana. El río Volga en la escultura. Los Sirgadores del Volga. Composición escultural de bronce del 2014, en Samara, Rusia, a orillas del río Volga. Escultor Nikolai Kukley. Basada en la pintura de Ilyar Repim. Casa Museo de Ilyar Repim. Samara, Distrito Federal del Volga, Rusia. En 1870, el pintor Ilyar Repim se instaló en Samara. Allí hizo los primeros esbozos para el cuadro Burlaquis en el Volga. Nadie aceptó posar por mucho tiempo. Por fin, el campesino Canín aceptó. 1976, el Museo de Arte de Samara adquirió la casa con el terreno donde vivió Repim. 1990, se inauguró la casa-museo de Ilyar Repim, en Samara. Ahí se pueden ver los esbozos de los Burlaquis. Astrakán, ciudad rusa a orillas del río Volga, cerca de su desembocadura en el mar Caspio. La ciudad fue fundada en el siglo XII en época de las dinastías mongolas. En 1556, Iván IV la conquistó, abriendo todo el Volga al tráfico de mercancías rusas, lo que convirtió la ciudad en un importante centro comercial. En Astrakán hay un Kremlin, fortificación, construido hacia 1580. En el 2012, se inauguró en Astrakán el Puente de la Amistad, como símbolo de las buenas relaciones de Rusia con la República de Azerbaiyán. Astrakán es la principal base naval de la flotilla del mar Caspio de la Armada de la Federación Rusa. Está activa desde 1722 embarcaciones, fragatas, corbetas, barco lanzamisiles, cañonera de artillería, dragaminas, lancha de desembarco. Las imágenes muestran el Kremlin de Astrakán, el Puente de la Amistad de Astrakán y un desfile de la flotilla rusa en Astrakán en el 2012. Arte culinario El caviar Caviar son las huevas de la hembra del pez esturión. Es un plato exquisito, exótico. Caviar negro o cetrá, extraído del esturión. Antes se mataba, ahora se le da un sedante, se le extrae el caviar, se le cose la incisión y se lo devuelve al agua. Las imágenes muestran el esturión ruso. El esturión ruso vive en el Mar Negro, Mar de Azov y el Mar Caspio. El del Mar Caspio remonta en Cardúmenes, el delta del río Volga, para desovar. Una imagen del caviar de Astrakán en un envase de lata. Hay siete tipos de caviar de diferentes peces, de ahí la variedad de colores. Y un caviar rojo de salmón y negro de esturión. Artes escénicas Vestuario Astrakán El astrakán es la piel para abrigo obtenida de la piel de cordero recién nacido o nonato de la raza caracul. Es un material muy apreciado en las peleterías por su capacidad de abrigo y su suave pelaje que es corto, brillante y oscuro. Su nombre procede de la ciudad rusa de Astrakán, a orillas del río Volga. Las imágenes muestran la oveja caracul, el sombrero de Astrakán, papaya o papachi, de Kubán junto al delta del río Volga, y Ushanka, el gorro ruso. Fin 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 Gracias.